A continuación, quiero presentar al ingeniero Alberto Clemente Sánchez Maldonado. Él es director del SIT de Pesquero Callao del Instituto Económico de la Producción. Está aquí para hablarnos sobre el SIT de Pesquero Callao y su importancia en el sector. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros de Perú para participar en este evento. Y bueno, yo les voy a contar un poco sobre el SIT de Pesquero Callao. Y en realidad, hablar del SIT de Pesquero Callao es un poco hablar también de la historia del Instituto Económico Pesquero. Hoy he tenido el gusto de encontrar a algunas personas a las que no veía en mucho tiempo y que de alguna manera han estado vinculados al Instituto Tecnológico Pesquero. Al Ingeniero Areche, que no lo veo hace un montón de años y que en realidad es un placer verlo después de tanto tiempo. Yo cuando ingresé a trabajar al Instituto, el Ingeniero Areche era jefe del área de lo que era bioquímica y nutrición en ese momento. Todo lo que eran los laboratorios. Bueno, entonces de alguna manera vamos a ligar lo que es el SIT de Pesquero ahora con parte de lo que es la trayectoria del Instituto. En realidad tengo un índice, en el primer punto vamos a tratar la historia y trayectoria del Instituto, que he tratado de, no sé si se nota, pero he tratado de hacer una línea de tiempo en relación a las actividades más importantes que fueron desarrolladas en el Instituto Tecnológico Pesquero. El Instituto Tecnológico Pesquero fue fundado el 19 de agosto del año 1979, o sea que próximamente va a cumplir 38 años ahora en agosto, o cumpliría los 38 años, pero igual se sigue festejando esa fecha como una fecha bastante significativa para los que estamos ligados al sector pesquero. ¿Sí? En el año 1979, con la cooperación japonesa a través del IAICA, se construyen los laboratorios y las plantas pilotos de lo que fue el Instituto Tecnológico Pesquero. En el año 1980, se empieza toda una etapa de fortalecimiento de capacidades del personal que fue incorporado dentro de la institución. Mucha gente viajó a Japón, vinieron muchos expertos a Japón que estuvieron asignados en las áreas de química, de microbiología, en las áreas de proceso. Hubo todo un proceso de transferencia tecnológica que fue muy bien aprovechado por los jóvenes de aquel entonces, porque eran jóvenes en ese momento. En el año 1984, se inicia lo que yo creo que es el aporte bastante importante, lo que es el Instituto Tecnológico Pesquero a nivel continental. Aquí en el instituto se llevaron a cabo 15 cursos internacionales, donde todos los países latinoamericanos, incluyendo Cuba, mandaban a sus expertos a entrenarse en este instituto en todo lo que era procesamiento de productos pesqueros. Entonces, fue un aporte importantísimo que también permitió a los jóvenes profesionales irse fogeando en los diferentes temas. Era casi un mes completo, cursos completos que incluían la parte de lo que eran laboratorios, todos los métodos de análisis de calidad, determinación de compuestos importantes para la determinación de los controles de calidad, microbiología, la parte sensorial, la parte de procesos. Entonces, era un curso bastante completo que involucraba la parte teórica práctica. Justamente el día de hoy hemos recibido la visita de un doctor de Brasil, que ha venido a visitarnos, él está dictando cursos en la Universidad Agraria a nivel de doctorado, que estuvo presente en aquella época y, bueno, muchos recuerdos de las experiencias en la institución. En el año 1986, ingresa a la cooperación alemana. Si bien es cierto, hasta el 86 era la cooperación japonesa, a partir del año 1986 empieza a venir la cooperación alemana, con cursos también dirigidos a la parte de tecnología de conserva. Entonces, empezó a abrirse un poco, digamos, a otro tipo de cooperación. En el año 1990, nosotros llamamos lo que puede ser la consolidación institucional, ya no solamente viene la cooperación alemana, sino también viene la cooperación española a través de AESI, la Unión Europea, viene FAO y diferentes organismos internacionales que empiezan a ver al instituto como un centro referente en la parte de lo que es tecnología texquera. En el 97 tuvimos la suerte de inaugurar la primera planta de surimi en el país. O sea, en el 97, a través de la OFCF, que es la cooperación japonesa, tuvimos una planta de procesamiento de surimi que estaba destinada específicamente para trabajar con especies de carne grasa, como era la anchoveta, el jurel, la caballa. Y el mismo año, al año siguiente, en el 98, se implantó la planta de salchichas. En 1998, una planta de salchicha de pescado con una tecnología japonesa que permitía obtener productos de salchicha que no necesitaban refrigeración. O sea, era una salchicha esterilizada que hasta ahora la planta está operativa, la hemos recuperado después de un tiempo de para. En este momento la planta está habilitada y nuevamente estamos comenzando nuevamente a retomar esa tecnología que es sumamente importante, sobre todo para llevar productos a las zonas donde no hay frío. En el 2003, viene la planta de... Ya desde el año 97 se empezó a trabajar con la anchoveta. En el 2003, a través de la cooperación española, tuvimos la primera planta para lo que era la elaboración de conservas. En el 2003, tenemos toda una línea a través de la cooperación española que es específicamente para anchoveta. Y en el 2013, viene ya la creación, el cambio de nombre. En el 2013 ya empiezan a haber los cambios. En el 2013, dejamos de llamarnos Instituto Tecnológico Pesquero. Se conservan las siglas, pero empezamos... Nos cambiaron de nombre a Instituto Tecnológico de la Producción. El Instituto Tecnológico de la Producción no solamente ya tenía que ver pesca, sino también se adscribieron los centros de... En ese momento eran los centros de innovación tecnológica, ¿no? Se adscribieron los centros de innovación tecnológica del Cite Madera, el Cite Cuero y el Cite BID, que eran los CITES que tenían de 10 a 15 años de antigüedad. Entonces, por una decisión política, todos los CITES fueron adscritos al ITP, ¿no? Y en el 2015, hasta el 2015 teníamos la Dirección de Investigación, la Dirección de Procesamiento de Asistencia Técnica, la Dirección de Transferencia Tecnológica, e inclusive San IPES estuvo hasta el 2013 como una dirección de línea. Luego ya pasó a ser un órgano independiente. Y la Dirección de Procesamiento es la que es tomada en ese momento, en el 2015, y le dan el nombre del Cite Pesquero Callao. Entonces, el Cite Pesquero Callao nace, a diferencia de todos los otros CITES, nace prácticamente con la infraestructura y el equipamiento de lo que en su momento era parte del Instituto Tecnológico Pesquero. Esa es un poco la historia que he querido hacerle una pequeña reseña para poder ubicarnos, ¿no? Entonces, ubicarnos dentro de lo que somos en este momento, ¿no? Es importantísimo, indudablemente, los 15 cursos internacionales fueron un referente importantísimo, y en el año 1997, el primer ministro japonés visitó las instalaciones del ITP porque consideraron que éramos un modelo de cooperación internacional. O sea, para el YICA éramos un modelo, y por eso recibimos el reconocimiento de su momento. Lo que les voy a decir ahora son las líneas de investigación desarrolladas por el ITP. O sea, como verán, nosotros como Cite Pesquero estamos desde 2015 para adelante. O sea, toda la historia del ITP está ligada íntimamente a lo que es el Cite Pesquero. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Tenemos una planta de surin y que lamentablemente está en malas condiciones, por eso lo he tenido que sacar. Pero sin embargo, tenemos la planta de salchicha, que es una planta dilitada. En este momento podemos trabajar, hemos estado haciendo pruebas con diferentes tipos de pulpas para la obtención de este tipo de productos. Tenemos muy buena aceptación en la parte del agua y las estamos reiniciando, digamos, trabajos que se habían dejado de lado durante mucho tiempo. Y déjenme decirle que lo que comentaba hace un momento aquí en la mesa, en realidad este año, en el 2015, en estos seis meses, hemos recibido tal vez el dinero que no se ha recibido en cuatro o cinco años, lo que nos ha permitido repotenciar la parte de lo que es planta, la parte de lo que es caldero, la parte de lo que es el sistema de frío. Entonces, muchas de las cosas que están aquí están siendo repotenciadas y se está, como les voy a comentar más adelante, viendo también otras cosas. Una planta de salchicha que está operativa y habilitada. Tenemos una planta de productos empanizados, que ya les voy a mostrar que en realidad esta planta en la parte de innovación ha trabajado muchísimo. Ustedes pueden encontrar los productos, como se los voy a mostrar más adelante, en el mercado, en Plaza Bea, en Wong, en las tiendas donde realmente los productos elaborados en ITP y fabricados para diferentes empresas pueden ser encontrados en el mercado. Tenemos una planta de reformados que continúa trabajando y está operativa. Una planta de conservas de anchoveta, específicamente en la línea de anchoveta, y la parte de conservas tradicionales. Esas son las capacidades, digamos, que tenemos en la parte de lo que es equipamiento. ¿Qué cosas se ha hecho en desarrollo? En desarrollo se ha trabajado muchísimo en lo que es la anchoveta. Creo que uno de los aportes más importantes del instituto ha sido precisamente en poner en valor la anchoveta para consumo humano, como se los voy a mostrar más adelante. El ITP estuvo trabajando en esto del año 1997. Tanto es así que si ustedes ponen, por ejemplo, en Google, anchoveta y van a Wikipedia, ahí hay unas líneas que señalan o resaltan la labor realizada por el ITP para poner este recurso para el consumo humano. El lomo desmenuzado de anchoveta también. Aquí es necesario señalar que para poder obtener este desmenuzado de anchoveta, se estuvo probando mucho en eliminar primero la piel. Los que conocen la anchoveta saben que si uno muere la anchoveta a través de una descarnadora o cualquier tipo de metodología, van a obtener una pulpa negra que es desagradable a la vista y que es poco atractiva. Entonces el ITP estuvo trabajando mucho en ver la forma de eliminar la piel, ya sea tratamientos ácidos, alcalinos, por calor, etc., hasta que finalmente una observación bastante sencilla, pero que fue innovadora en su momento, bastaba con sumergir el pescado por 30 segundos a una temperatura de 90 grados, meterle agua y la piel y la grasa salían y obtenían un producto de un color aceptable, de tal manera que se pudo poner en el mercado este tipo de productos, que no es otra cosa que un desmenuzado de anchoveta. Las sopas concentradas en diferentes presentaciones, bueno, anchovados, filetes de anchovas, otras conservas. En la línea de pastas y preformados también, como te estaba comentando, nosotros obtuvimos la primera patente en el año 2008, trabajando con lo que es pulpa de pota. Para los que están en el campo pesquero, el surime es un término japonés que no consiste más en los lavados sucesivos de la pulpa para eliminar todos los compuestos solubles, los compuestos que están vinculados con el olor, el sabor, y se elimina grasa, ¿no es cierto? Esa es una metodología japonesa, si es pescado de carne blanca, es solamente con agua, si es pescado de carne roja, bueno, se puede modificar un poco la fuerza iónica y se obtiene igual el eliminado de las proteínas arcoplasmáticas solubles. Cuando uno quiere aplicar el mismo método en la pota, debemos tener conocimiento que la pota tiene un componente que es cloruro de amonio, que es el que le da este sabor desagradable a la pota. Si uno intenta lavarlo con agua o con soluciones de fuerza iónica, lo que va a obtener es un bajo rendimiento, porque a diferencia de las proteínas del pescado en la pota, las proteínas neofribrales son más solubles en el agua, entonces los rendimientos son muy bajos. Justamente tratando de solucionar este problema, se obtuvo una patente trabajando o lavando esta pulpa de pota utilizando el pH isoeléctrico de las proteínas, que es una patente a la cual se aplicó en el 2008 y recién la adjudicaron al ITP en el 2012. Salchichas, bueno, todo lo que es pasta, nuggets, que son productos variados en el mercado en estos momentos, hamburguesas, que también se dan para las diferentes empresas que lo solicitan, croquetas y otros productos desarrollados. Eso es en la línea de pastas y transformados. En la línea de productos curados, se obtuvo un premio a la medida Ceres de la FAO, por allá por el año 97. Se ha trabajado en la anchoveta seca, tenemos un secador de aire frío, que es específicamente para poder secar productos grasos, a diferencia del secado caliente que generalmente oxida la grasa y que no es sometida a temperaturas bajas, productos ahumados, diferentes tipos de conservas de pota, hojuelas. En transferencia tecnológica, se ha trabajado bastante en lo que son paquetes tecnológicos, productos salados, productos transformados, en la parte de la anchoveta, servicios, generalmente se le da servicios a las empresas medianas, grandes, pequeñas, a todos aquellos que traen una idea a la institución, se les hace un acompañamiento, encuentros empresariales, participación en ferias, hay publicaciones, boletines, ¿no? Y en los servicios de capacitación, en realidad ese ha sido el fuerte de la institución, como lo mencioné anteriormente, la experiencia que navegaron los cursos internacionales fue replicado luego a través de toda la costa y los lugares importantes en la parte cerca. Se trabajó la tecnología del ensilaje, seguramente el ingeniero Areche debe acordarse, lo trabajó mucho con la ingeniera Berens, Cisca Berens, ¿no? En ese momento, inclusive se hicieron módulos a lo largo de toda la costa, tratando de aplicar este sistema de qué hacer con los residuos provenientes después de la faena, después de descabezado y eviscerado, ¿no? Acabamos de mejorar la parte de metodología, este método lo que tiene que hacer es cocinar los desperdicios, después de cocinado se le agregan las bacterias acido lácticas, después de esto tiene que ser incubado a 40 grados por dos o tres días hasta que disminuye el pH, ¿no? Hemos hecho una modificación en la parte metodológica donde se utilizan ahora unos hongos que nos permiten trabajar en crudo, no se necesita la incubación, acabamos de tener un proyecto en uno, trabajando con los residuos de la trucha, obteniendo excelentes resultados. Entonces han habido algunos cambios en la metodología, pero sin embargo se ha tomado la experiencia dejada por aquellos investigadores que trabajaron en este tema. En la parte de microbiología, bioquímica, análisis sensorial e instrumental, ahí sí tenemos un pequeño o gran problema, porque todos los laboratorios se quedaron con el ITP y la dirección de investigación, eso significa que el CITES pesquero no cuenta con laboratorios, a diferencia de los otros CITES que están siendo construidos, que ya les voy a comentar, tienen la parte de proceso y están implementando la parte de laboratorios, ¿no? La Sistema de Información, bueno, lo básico, estadística, información estadística, investigación de mercado, se han hecho investigación de mercado de diferentes tipos de productos desarrollados por el Instituto, eventos, seminarios, talleres, ¿no? Un resumen de los principales logros y reconocimientos. Dos cosas importantes que me gustaría enfatizar es que en el año 1997 ya se había conseguido un premio en relación a la utilización de la anchoveta en conserva. Y en ese mismo año, en el 97, también la UPC, premio a la crevatoriedad empresarial, también le otorgó un premio a la institución por utilizar el recurso anchoveta, ¿no? Es que en ese momento, bueno, el principal destino era la parte de lo que era harina, ¿no? Premio FAO, diferentes reconocimientos, en realidad, este, bastante... He tenido que hacer un resumen apretado de lo que, seguramente, algunas cosas se están quedando fuera, pero solamente por decirle, finalista de buenas prácticas de gestión en 2009, apoyo alimentario, instituciones educativas iniciales y promoción del consumo de productos hidrobiológicos, ¿no? Un homenaje y reconocimiento al IPP por las actividades desarrolladas a partir del proyecto promoción del consumo de pescado en poblaciones de bajos ingresos en apoyo a la seguridad alimentaria de la República del Perú. Eso, premio otorgado por la FAO. Una medalla de oro reconocida al trabajo de investigación en eliminación de la piel de anchoveta, que es lo que le comenté hace un momento sobre la parte de lo que era la eliminación de la piel para la obtención de un desmenuzado de buen color a partir de la anchoveta. Premio Nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a la Innovación, reconociendo al IPP como una institución innovadora. Este premio fue en el 2011, ¿no? Todo esto, en realidad, es logrado a través de todo lo que se ha desarrollado anteriormente. Como yo les digo, el SITES Pesquero empieza a correr a partir del 2015, ¿no? Logro más importante, no sé si se nota, pero todos los productos en conserva que fueron colocados en el mercado. Lo que siempre se dice, las instituciones deben desarrollar trabajos con la finalidad de colocar en el mercado. Creo que el instituto actúa un rol muy importante porque es cierto, se han colocado una serie de productos desarrollados a base de pescado en el mercado. En la parte de lo que es productos reformados, esto es actual, ustedes pueden encontrar diferentes marcas, diferentes tipos, productos congelados en el mercado, ustedes voltean la caja, desarrollado y elaborado en el Instituto Tecnológico, en el IPP, dice. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.